La consejera regional Anabel Alcamari denunció que fue amedrentada y amenazada mediante una carta notarial por parte de la asesora de la consejera Liliana Reina Loaiza, quien le pide que se abstenga de hablar sobre los audios emitidos en un medio de comunicación, pero considera que debe hacer respetar sus funciones y defenderá los intereses de la población juzqueña. Creo que han hecho un abuso de autoridad, pero no me han amedrentado, me han amenazado, la asesora que ha elaborado me ha mandado esta carta notarial, que me está difamando, que me abstengan, seguir manifestando su nombre, que ellos no, pero no me van a callar, yo estoy presentando mi posición, el pueblo me ha elegido, tengo algunas funciones responsables que debo de cumplir, entonces es lo que yo estoy cumpliendo, informada mía a la población, creo que en ese audio que ha salido, dice mucho de los consejeros que tienen que hacer, asesora, ¿no?, de la señora Loaiza. Sí, que tienen que hacer, que no tienen que hacer, creo que se les ha caído la mascareta y les duele, por esa misma razón, me querían vacar. Señaló que renunció a la comisión de investigación de la vía de evitamiento, porque aparentemente se habría manipulado el informe acerca de los hallazgos de presuntas irregularidades que se encontraron en la obra y que involucran a las ex gestiones regionales. Agregó que recientemente se dio con la ingrata sorpresa que se alteró un acta de la labor del grupo de trabajo. Renuncia, estoy en los motivos, claramente dice, habla, en el audio habla que la asesora hace lo que ella dice, ¿no?, a su favor del… O sea, los consejeros actúan a favor del asesor. El ejecutivo depende del asesor, quieren a favor o negativo, ¿no?, de acuerdo a eso y creo que toda la población cusqueña tiene el conocimiento, son qué exactamente, qué palabras, cómo está la situación. Conocemos muy bien el tema, la población cusqueña, hay antecedentes, que el actual ex gobernador está en medida, está en la carceleta, con medida de prevención de él. Al solicitar la renuncia de esta comisión, porque no existe credibilidad, hay audios que confirman que hay una estrecha relación entre algunos consejeros de oposición con funcionarios del gobierno regional del Cusco. En ese entender, yo no puedo estar incluida, aseveró la autoridad regional. He recomendado que se pueda reconformar esta comisión. Esa ha sido mi petición, que se pueda reconformar, que no estemos… ¿Eso se burlaró? Los consejeros nuevos, con nueva visión, que puedan verificar el proceso que ha pasado dentro de la comisión de investigación. ¿Qué es lo que ha pasado? Hubo pérdida de documentos, de videos, audios, de las declaraciones del director de Copesco, del director de Alainia. Lamenta que más bien los consejeros en sesión de consejo decidieron derivarlo a la comisión de ética, lo que le sorprende y llama mucho la atención. Sin embargo, manifestó que seguirá denunciando los actos de corrupción. Si sirve ese informe de investigación al Ministerio Público, a la supranacional que esté investigando, a la vallata, ¿con qué actas? ¿con qué documentos? Si se han mutilado las actas que hemos hablado, que hemos participado, no existen. Esperemos que se puedan dar como debe ser. Los ex directores de Copesco, a los ex autoridades regionales que están involucradas, que todos sabemos en la mafia de Odevis que ha involucrado autoridades, ha rompido con la corrupción.